Sí, tengo pipí. ¿Dónde? Ahí. No, ese es el agua que estaba jugando. Yo le saqué tu agua. ¿Con quién está moviendo el agua? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Y qué? ¿Y Norberto? Ahora todos nos tienen que pagar. ¿Y es que sales? ¿Es un zoológico? ¿Y es que sales? Le damos una luciana. ¡Ay! Estamos en escándalo. A ver a quién se parece. Ahí viene. Ahí viene. ¿Quién estaba? Chicolás. No pues. Agarra, hombre. No puedes morder tan duro. Chicos, no está vacunado. Manu, cuidado. Si te muerde me voy a reír como loca. Sí. Y tú, gatito. Ahora ya no lo voy a poder descargar yo. ¡Juanca! ¡No, jueguemelo! ¡Nicolás! Ahora te quedan. Ya. ¿Viste? No me pienso que le puede ser el pelo de Charlie. Pero... Tocas con menos luña. Si te muerde, me voy a reír. Ya me moré. Pero así es. Esto es así. Ya me voy a caver. ¿Nicolás? ¿Nicolás? No estoy vacunado. ¿Han? No estoy vacunado. ¿Cómo caminas? Eso es mi vida. Es mi familia, ya, ya. Este es él. Como va aquí, es mi familia. Ahí también. ¿Qué es lo que me odio? ¡Gracias!